Con una canción, melodías de tu amor, cantas libertad en mi adversidad. Hasta llegar temor, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Es el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones, por canciones de libertad. Fuimos, fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Abriste el mar, abriste el mar para que yo camine. Tu amor amó todo el temor, tu amor amó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar, abriste el mar para que yo camine. Tu amor amó todo el temor. Me rescataste, me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos. Somos hijos. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Ya no soy un esclavo del temor. Porque soy. Yo soy hijo de Dios. Gracias. 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 Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Te exaltamos en esta hora. Estamos agradecidos por la identidad que nos has regalado como hijos tuyos. Dios te bendiga en este día, amado hermano, amigo que nos ves. Una vez más te estamos dando la bienvenida aquí a nuestro programa Casa de Oración desde la ciudad de Holguín en Cuba, desde la iglesia de Cristo el Tabernáculo. Así que nos place darle la bienvenida y una vez más agradecerle a cada uno de ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares, hasta sus corazones a través de esta vía. Hoy queremos estar compartiendo un tema hermoso, un tema bien importante que sabemos que va a ser de bendición para cada una de sus vidas. Y quisimos titular este programa de hoy como Temor o Miedo. Hoy vamos a ver la diferencia entre temor y miedo. Realmente la palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Así que vamos a estar conociendo en el día de hoy. Yo sé que tal vez este puede ser un tema que muchos dominan, pero otros tal vez lo pueden desconocer. Pero nuestra intención es que le sea de bendición a usted y que sea libre en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice la palabra que él vino a dar vida, que vino a libertar a los cautivos. Y vamos a estar debatiendo sobre ese hermoso tema en el día de hoy. Así que ya de esta manera estamos abriendo el debate. ¿Quién es el primero? Vamos. Dionisio. Bueno, Dios les bendiga hermano. Quería hablarles sobre el temor y el miedo que realmente no es lo mismo. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Job. La palabra nos enseña que Job entre sus características era un hombre íntegro, era perfecto, era apartado del mal, era temeroso de Dios. Una de las cualidades que tenía Job era temeroso de Dios. Y cuando vemos la historia de Job, nos damos cuenta que cuando a Satanás se le habla sobre Job, Dios le dice acaso no te has fijado, acaso no te has detenido, acaso no has visto a mi siervo Job. Como es de esta forma, es perfecto, es temeroso de mí. Y realmente lo que veo aquí es que era prácticamente invisible a los ojos del enemigo. Entre la integridad de Job, entre el temor a Dios lo hacía ser invisible ante los ojos del enemigo. Y cuando adelantamos en la historia de Job, sabemos que cuando le empiezan a suceder las cosas, empieza a ser probado con sus bienes, su familia, su cuerpo. Él dice, del polvo vengo y al polvo volveré. Jehová Dios. Y Jehová quitó. Y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y ahí vemos algo muy importante. Aún en su aflicción, seguía siendo temeroso de Dios. Él reconocía quién era el Señor. Aún cuando la esposa se le acerca y le dice, mira las condiciones que estás, ya tu aliento hiede, ya tu carne se desvanece, maldice a tu Dios y muere. Y él le dice, como mujer necia se ha hablado. Como mujer necia se ha hablado. Solamente de recibir lo bueno que viene de Dios y no lo malo. Y vemos que una de esas características, el temor a Dios es lo que hacía que Job siempre hiciera la voluntad de nuestro Señor. Pero quiero que usted me acompañe al capítulo 1, el verso 5. Cuando ahí nos habla de, cuando los hijos de Job hacían fiesta, dice que Job se levantaba temprano en la mañana, preparaba un altar, preparaba ofrenda y mandaba a buscar a los hijos. Y lo santificaba. Dice la Biblia, por si alguno de mis hijos había hablado, había blasfemado, había pecado contra Dios o le había fallado a Dios. Y aquí vemos algo muy importante. Esto ya no es temor. Aquí entra el miedo. ¿Por qué? Porque ya no es el temor a Dios, es el miedo por si a mis hijos les sucede esto. ¿Qué les pasará a ellos si no hago esto? Y realmente cuando nos damos cuenta en la familia de Job, el único que temía a Dios era Job. Era Job. Porque no eran los hijos los que venían, papá, santifícame, papá, yo te fallé. Yo necesito confesar que hice algo. No era Job quien los tenía que mandar a buscar. Realmente, perdónenme, el único cristiano que veo en la familia de Job era Job. No eran los hijos ni era la esposa. Pero ahí es cuando viene en el capítulo 3, verso 25. Si usted me permite. Esto es impresionante, hermano. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz, me aseguré. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Es decir, que este miedo que sentía por lo que le sucediera a sus hijos, Dios le había robado hasta la paz a Job. Él en su integridad, él salía victorioso. Pero todos sabemos lo que sucedió con los hijos. Quizás, si él hubiese obrado de otra forma, porque el temor a Dios es algo que tenemos que administrarlo. No solamente a nuestros hijos biológicos, a nuestros hijos espirituales. Que entiendan que es algo que no puede faltar en nuestras vidas. El temor a Dios es algo imprescindible. Porque el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Erróneamente muchos piensan de esa forma. Cuando conocemos a Dios, cuando hemos tenido un encuentro con el Señor, nos enamoramos de las cosas de Dios. Porque le hemos conocido, porque sabemos quién es. Porque sabemos lo que es capaz de hacer por nosotros. No podemos enamorarnos de alguien que no conocemos. Exacto. Y cuando veo aquí dice la palabra, usted decía pastor, el verdadero amor o el perfecto amor, echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Ese temor cuando vamos al original es fobos, es miedo. Cuando nos enamoramos de las cosas de Dios. Cuando comenzamos a confiar en lo que Dios ha hecho, como dice el verso 6 del capítulo 4. No es tu temor a Dios, tu confianza. No es tu esperanza la integridad de tu camino. Lo que hacemos es esperar en Dios, es confiar en Dios. Cuando creemos que el Dios al que le servimos, que el Dios al que adoramos, que el Dios al que saltamos, le tememos porque le amamos. Porque es un temor de no tenerle miedo a Dios porque no sucede algo, sino porque le fallamos a aquel que se entregó por nosotros. No pecamos. Muchas veces las personas enfocan el tema del pecado porque no debemos pecar porque hay unas consecuencias que van a venir. Lógicamente todo pecado trae sus consecuencias. Amén. Pero nosotros no evitamos el pecado por el miedo a las consecuencias, sino porque sabemos que cuando pecamos estamos hiriendo el corazón de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender en primer lugar. Amén. Que el motivo por el que nosotros nos guardamos del pecado es porque estamos hiriendo el corazón de Dios. En segundo lugar, entonces ya serían las consecuencias. Nadie quiere acarrear las consecuencias. Aunque estemos en Cristo, y quiero dejarlo algo bien claro, aunque estemos en Cristo y pequemos y nos arrepintamos siempre, 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 a corto o largo, a corto plazo o a largo plazo, vamos a tener que enfrentar las consecuencias del pecado. Pero ojo con esto, quiero ser bien reiterativo y bien claro. No evitemos el pecado por el miedo a las consecuencias, sino por el temor a Dios, por el respeto a Dios, que es lo que tenía Job. Y hablabas de esto, que el temor a Dios, ese temor es el respeto, la reverencia a nuestro Dios. No es tenerle miedo a Dios. Un temor reverente. Es un temor reverente porque el otro temor que tenía lo que le sucediera a sus hijos es un temor condicionado. ¿Qué le pasará a mis hijos? ¿Qué le pasará a mi familia? Y sí, pastor, Dios está en el asunto porque así quería sellar la palabra en el tema que Dios me daba. Que no nos preocupemos por la aflicción del temor en nuestro corazón. Que nuestra preocupación sea no afligir el corazón de Dios porque perdamos el temor a Él. Esa tiene que ser realmente nuestra preocupación. Cuidar el corazón de Dios. Amén. Que realmente, es lo que tú decías, hay una gran diferencia. Y cuando me hablabas del miedo, hay un miedo que es existente. Hay algo que usted sabe que hay algo en el ambiente, hay una circunstancia, usted puede sentir miedo. Pero está el miedo cuando nos imaginamos cosas, cuando nos hacemos suposiciones, que ya eso sí nos viene de Dios. Entonces yo quería hablar de un miedo o podríamos decirle de un instinto de conservación que hay en cada uno de nosotros. Porque nadie quiere perder la vida, nadie quiere ser dañado, nadie quiere ser lastimado, nadie quiere darse un golpe. Y entonces hay un miedo, podemos decirlo en el buen sentido de la palabra, un miedo sano. Usted está encaramado en un lugar alto, usted va a sentir miedo porque si usted se cae sabe que se va a dañar, que se va a romper un hueso. Ese es un miedo normal, llamado lo que es el instinto de conservación. De conservación. Pero está el miedo que si salgo ahora de la calle y hay una enfermedad que está acabando con la humanidad, y entonces usted se queda en la casa porque tiene miedo a ser contagiado. No voy a coger el bus porque tengo miedo a que vaya a existir un accidente. Tengo miedo a viajar en tren porque se puede carrilar. Tengo miedo a estar trancado. Ya eso es algo que está fuera de lo normal. Y no quiero entrar en detalle porque yo sé que hay gente que también quiere debatir sobre eso. Yo sé que Braña tiene algo por ahí sobre eso. La Biblia define al miedo como un espíritu. O sea, cuando usted vea la palabra, está definido como un espíritu. El espíritu ese que viene al cristiano, viene a toda persona, pero al cristiano específicamente, o sea, va a tratar de destruir la fe en el cristiano. O sea, hacer que usted dude de Dios, hacer que usted por circunstancias de la vida, por situaciones difíciles que pueda estar pasando, entonces usted no va a confiar en Dios por ese temor. Entonces, es estar muy atento a esto. Debemos estar muy atento a esto porque el miedo es algo utilizado por el enemigo. El enemigo usa mucho el miedo para tratar de destruir a la vida del cristiano, para tratar de separarnos de la confianza que podemos tener en Dios. La Biblia es clara en muchos de los salmos de David, pues habla mucho y pone su seguridad en que Dios nos proteja de esos miedos, de esos temores. El enemigo viene, pues, sutilmente a nuestra mente. Muchas veces, como decía el pastor Boris, muchas veces ocurre en nuestra mente el temor. Emocionalmente también ocurre. Hay veces que emocionalmente sentimos miedo, o sea, emociones de que nos hace sentir preocupados y que nos llevan a situaciones de, pues, de desespero, a veces perdemos el control. Y el miedo ataca, yo diría que el dominio propio, o sea, ese fruto que el Espíritu Santo nos da, es uno de los que más daño, uno de los que más ataca el miedo. O sea, cuando usted pierde el dominio propio a causa del miedo, usted comienza a, pues, a tomar decisiones incorrectas, a hacer cosas que, pues, no son, no muestran que usted confía en Dios. Y nosotros, pues, como hijos de Dios tenemos que estar muy atentos a esto, a ese ataque de esos espíritus. Son espíritus que vienen sutilmente a nuestras vidas por muchas vías. Quizás usted nunca ha prestado atención, pero miren, el ocultismo, el ver practicado el ocultismo, el ver practicado literalmente, como se dice, brujería, todas esas acciones que no son de Dios. A veces buscando soluciones a nuestras vidas antes de estar en los caminos de Dios, pues, entramos a lugares a buscar solución para nuestra vida y vamos a ver a goreros. Todas esas acciones nuestras acarrean, pues, como puertas que se abren para que ese espíritu pueda venir a su vida. O sea, crea receptores en nuestras vidas. Muchas veces el temor que usted pueda sentir a veces viene producto de esas acciones nuestras. La brujería, muchas veces el temor a que me echaron tal cosa, pasó tal cosa. Y ciertamente a veces sentimos ese efecto en nuestras vidas. Muchas de las personas que han venido a ministrar, han buscado ministración, han sido presas de esos espíritus. Que vienen de parte del enemigo, saber que es de parte del enemigo a las vidas y causan temor. Y que muchas veces desatan temores que se reflejan en lo físico, en enfermedades físicas. Y usted ve que, pues, viene la ansiedad, vienen personas que constantemente están deprimidas, incluso hasta el suicidio. Hasta el suicidio puede venir a atacar. También el miedo puede venir de otras vías. Y yo diría, por ejemplo, y siempre hemos estado aquí en nuestra iglesia siempre sabiendo que hay espíritus generacionales en familias determinadas. Y el miedo viene a veces por herencia. Hay veces que heredamos de nuestros ancestros temor o fobias a determinadas situaciones en la vida. A que la economía no va a ser sustentado económicamente, que nos va a faltar. Entonces, fíjense todo lo que hace el enemigo. Todo va para cercenar la fe en Dios. Todo va para cercenar de que no tenemos seguridad en nuestras vidas. Porque, mira, estamos en una situación económica difícil. No hay posibilidad económica para el mañana. Entonces, usted tiene un tremendo miedo al futuro, a lo que puede venir, a lo que le puede acontecer. Y que comienza a ser el enemigo a través de este temor. A infundir miedo. A que usted comience a dudar de la palabra. Entonces, si nos damos cuenta, todo es una acción del enemigo para tratar de destruirnos. Para tratar de destruirnos. Y también hay otros miedos que infunden las personas a veces que nos rodean. A veces usted se siente seguro. A veces usted se siente fuerte. Pero viene alguien con... Siempre usted va a ver aquel que trae la mala noticia. El que trae el... Pero mira, pero esto. Que si te pasa esto. Si pasa por debajo de una escalera. No sé. Son muchas cosas. Son personas que vienen a infundir miedo. Y el miedo, tenemos que tener cuenta. Porque el miedo hay personas que logran pegarlo. En la Biblia. En la Biblia. Hermanos, en la Biblia se habla de muy... Tranferencia. Sí. Tranferencia. En la Biblia incluso cuando el pueblo de Israel iba a la batalla. Hay una... No recuerdo en qué parte del libro. De los libros. De los primeros libros de la Biblia. Moisés. Todo aquello que sintiera miedo. Dice, no. Los que tengan miedo que no vayan a la batalla. Porque con el miedo que iban, podían contagiar a los demás. Entonces, el que sea valiente, que vaya. Y en el libro de Hebreo que habla de la raíz de amargura. Que muchos a veces... Esa raíz de amargura a veces viene como temor. Usted comienza a pegar ese temor. Y sí se pega, hermano. Sí. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la transferencia. El miedo es algo. Y sepan... Y saber y entender que el miedo es una herramienta que usa. Yo diría que la herramienta más antigua que ha usado el enemigo en contra del hombre. Porque allá en el huerto, cuando Adán y Eva pecaron, pues ellos... Dice que... ¿Por qué se cubre? Le preguntó. Dice, no. Porque siento miedo. Sentía miedo. O sea, allá había un espíritu que estaba actuando sobre el ser humano para tratar de... De separar por completo al hombre de Dios. Y eso es lo que nosotros siempre debemos estar muy atentos como hijos de Dios, como cristianos. Que siempre va a haber una acción del enemigo para separarlo usted de Dios. Porque él siempre ha querido arrastrar todo. Él sabe lo que le espera. Él sabe que él va para una destrucción eterna. Y entonces él va a tratar de llevarse lo que más pueda. O sea, él va a tratar de arrastrar. Y entonces tiene muchos instrumentos, muchas herramientas para desviar y destruir al cristiano. Pero yo diría que la fundamental es el miedo. El miedo hace que muchas personas pues pierdan a veces ese dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Y comencemos a actuar erróneamente. Y esas acciones erróneas nuestras no solamente dañan a nosotros. Pueden dañar a la congregación también. Y entonces es un instrumento que usa y que va a usar al enemigo. Y nosotros, a lo cual nosotros tenemos que estar bien atentos. El temor no puede ser para el cristiano algo que lo domine. Nosotros no podemos dejarnos dominar porque vamos a estar... Dice que en el mundo va a haber aflicción y hay aflicción en el mundo. Eso no podemos quitarlo como dice en el libro de Efesios 6 que hablamos que viene un día malo. Y todo eso puede causar miedo en nosotros. Puede causar temor porque somos humanos, pasamos, pero... ¿Dónde radica la victoria? En que tenemos un Dios que está por encima. Dice que el Espíritu que está en nosotros es mayor que está en el mundo. O sea, puede suceder cualquier cosa, puede haber cualquier cosa. Pero sin embargo, nosotros tenemos un Dios que está superior a todos esos temores que el enemigo puede infundar en nuestra vida. En el libro de Abacú, ustedes lo recuerdan. En el libro de Abacú, cuando él comienza a hablar, aunque la higuera no florezca, aunque él pone todo... O sea, pone una circunstancia bien fea, bien difícil, pero él confía en Dios. Y eso es lo que nosotros debemos siempre detener y hacer. El miedo va a estar porque es algo que el enemigo va a usar para tratar de destruir al cristiano. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, muy por encima de todos los temores que pueda infundir el enemigo. Amén. Yo quería también hablar del espíritu de miedo. Sabemos que es un espíritu que viene a nuestras vidas y que nos quiere frenar porque el Señor pone propósitos en nosotros. Amén. Y este espíritu viene para frenarnos y no dejarnos avanzar en Dios. Yo soy un ejemplo de este espíritu de miedo. Toda mi juventud, mi adolescencia, era algo que no me dejaba avanzar y no me dejaba salir adelante. Y el Señor me decía en profecía, tengo cosas para ti, pero yo misma, en ese miedo que el enemigo puso en mí, no me dejaba avanzar hacia adelante. Es algo que queremos correr y apartarnos de lo que el Señor ha depositado en nosotros. Yo quería hablar en Primera de Reyes 19, cuando Elías había matado a los 450 sacerdotes de Baal. Él los mató, el Señor obró, mandó fuego del cielo, pero cuando una mujer, Jezabel, le dijo, voy a matarte, tuvo tanto miedo que salió corriendo. Salió corriendo del propósito que Dios había hecho, se escondió. Y entonces fue tan grande, yo digo que es más que miedo, tuvo pánico, porque el pánico es un miedo excesivo. Tuvo tanto miedo que le dijo al Señor, mátame, ¿para qué voy a vivir si yo no soy mejor que mis padres? No quiero seguir viviendo. No quiero seguir viviendo, porque fue un miedo tan, pero tan grande que se convirtió en pánico. Estaba renunciando. Estaba renunciando a lo que el Señor. Y en la Biblia hay muchos que pasaron por esto y se escondieron del propósito que Dios tenía sobre ellos. Por eso tenemos que pedir al Señor, quítanos este miedo que no viene de él, porque el miedo viene del enemigo. Y el miedo es contrario a la fe. Amén. Entonces, la antítesis de la fe. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos quite ese miedo, porque ese miedo no nos deja avanzar. Hay cosas que el Señor ha depositado en nosotros y por ese miedo que tenemos, que viene del enemigo, no avanzamos y no hacemos lo que el Señor ya había depositado. Los planes que Él tiene para nosotros son de continuo hacer, no olvides. Entonces, eso es lo que yo le digo en esta mañana. Pidámosle al Señor que quite todo miedo. Como ya decía, el amor echa fuera el temor. Su amor está en nosotros. Tenemos que pedirlo, quita todo miedo que no viene de ti. Amén. Así como usted decía. Y yo quisiera debatir lo que el anciano Brian decía. La palabra de Dios nos enseña en Génesis 3.10 que dice. Y Él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí podemos ver que el miedo nos hace perder las cosas. Ese miedo que al haber pecado a Adán y Eva hizo que perdieran estar en ese lugar. Muchas veces el miedo, como Ida hablaba, nos hace perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros. También quisiera estar hablando acerca del temor. El temor es totalmente diferente. Voy a hablar acerca del temor a Dios. Podemos ver en la historia de David y de Saúl. David tuvo la oportunidad de matar al rey. Pero ese temor que le tenía al Señor hizo que detenerlo. Porque muchas veces ese temor a Dios es el que nos hace reflexionar y no permitir que pequemos. Pero él no tenía miedo. Porque él podía tomar la decisión de matar a Saúl. Lo podía matar, no tenía miedo. Pero ese temor a Dios le impidió hacerlo porque era su cobertura, era su rey. Porque el temor de Dios a él era mayor que el miedo. Amén. Entonces es algo muy importante. Que nuestro temor por Dios sea mayor que el miedo a hacer algo. Él tuvo la oportunidad. No tenía miedo para matar a Saúl. Exactamente. Pero su temor a Dios fue mayor. Su temor a Dios fue mayor porque era su cobertura, era su rey. También muchas veces ese miedo que tenemos nos impide un ejemplo de esto. Es Abraham, es Abraham, la esposa, Abraham. Cuando fue, fueron, iba con Sara. No le dijo que era su, por miedo que lo mataran, no le dijo que era su esposa. Y dijo una mentira. Él mintió. El miedo nos hace pecar. Una media verdad que al final se estaba convirtiendo en una mentira. Amén. Exactamente. Y una de las cosas cuando nosotros analizamos el tema este del miedo. Nosotros vemos, como decía Aida, que el miedo es todo lo contrario a la fe. O sea, un ejemplo en la Biblia. Pedro. Iba caminando sobre las aguas. Y de repente, chocó con un miedo circunstancial. Un miedo en el que el mar estaba picado, había una tormenta. Y de repente, ¿qué sucedió con Pedro? Comenzó a hundirse. O sea, él estaba caminando sobre las aguas, estaba haciendo algo impresionante. Pero de repente, él comenzó a hundirse. Comenzó a venir a él un miedo circunstancial. Él comenzó a ver las circunstancias que lo rodeaban. Y vino a él temor. O sea, su fe comenzó a menguar. Su fe comenzó a desaparecer a causa del temor. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Pedro? Pero lo siguiente que pasa es que comienza a hundirse en las aguas. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste luego de haberlo sacado? Entonces, no le dijo, ¿por qué tuviste miedo? Le dijo, ¿por qué dudaste? Cuando hay ausencia de fe es porque hay miedos. Exactamente. Cuando vino el miedo a su vida, comenzó a decaer la fe. O sea, eso es un ejemplo vívido de una acción en la que la Biblia comienza a ilustrarnos. Cómo el miedo comienza a desvanecer la fe, comienza a debilitar la fe. Y si nosotros hemos visto que una de las facetas de la fe, por ejemplo, en la armadura de Dios, cuando hablamos de algo constante en nuestra vida. Y una de las constantes en la vida de un cristiano es la armadura, ¿no? Que viene de parte de Dios. Si en nuestra vida no hay fe, si en nuestra vida no se está manifestando la fe hacia el Señor, la fe hacia lo que Dios nos ha dado, comienza a desaparecer nuestro escudo. Entonces, ¿qué sucede en la vida de un cristiano cuando comienza a venir el temor? Cuando comienza a venir el miedo, el fobos, comienza a desaparecer nuestro escudo, comienza a desaparecer lo que nos, yo diría lo que nos defiende de las acechanzas del maligno en el sentido, por ejemplo, de nuestra mente. El escudo, el escudo en nuestra mente, el escudo en nuestros pensamientos, el escudo en contra de esos dardos que envía el enemigo, comienza a desaparecer, comienza a debilitarse. Y entonces una de las señales de que en nuestra vida hay miedo, decía Job, lo que el hombre temiere, eso le acontecerá. Entonces, hay una realidad, comienzan a acontecer en nuestra vida cosas que nos destruyen cuando el miedo comienza a aparecer en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque las circunstancias que nos rodean nunca nos van a destruir, eso tenemos que tener fe en eso y entenderlo. Las circunstancias que nos rodean siempre lo que van a hacer de parte de Dios es moldearnos, llevarnos a una nueva dimensión. Dios las utiliza para forjarnos, pero cuando viene el miedo en nuestra vida, nos ocurre lo que le ocurrió a Pedro. Comenzamos a hundirnos y hundirnos sin sentido y quien único nos puede sacar de ese agujero es Dios. Porque quien único pudo levantar a Pedro debajo de las aguas fue Cristo mismo. O sea, no pudo venir uno de los que estaba en la barca a sacarlo del agujero. Entonces, no podemos dejarnos caer en ese agujero en el que el miedo nos coloca, ese agujero en el que estamos desprotegidos totalmente. Como decía Braña, el miedo comienza a despertar receptores en nosotros, el fobo comienza a despertar receptores en nosotros que son capaces de destruirnos. Entonces, quien único nos puede sacar de esas circunstancias es Dios. También nosotros podemos utilizar algo, también nosotros podemos utilizar a los que Dios ha enviado para salir de esas circunstancias. Porque muchos se estarán preguntando de aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo hoy, ¿Cómo yo puedo salir de esa situación? ¿Cómo yo puedo salir del miedo? Y podemos utilizar a los ministros, podemos ir a administración, podemos confesar. Pero cuando nosotros confesamos, cuando nosotros hablamos de las tinieblas que hay en nuestro corazón, hablamos de lo que nos da miedo, comienza a venir una libertad a nuestra vida de parte de esa confesión a los ministros. Porque tenemos que entender que tampoco, oveja no cura oveja, hermano. Las ovejas no sanan a las ovejas y en todos estos programas nos vamos a cansar de decir eso. La oveja no sana a la oveja. Nuestra confesión no debe de ser a los hermanos que más cerca tenemos. Nuestra confesión debe de ser a los ministros. Tenemos que llegar y decir, mire, estoy fallando en esto. Tengo temor de esto, porque tengo temor de que me sobrevenga a tal cosa. Tengo un temor circunstancial. Ha venido un espíritu de miedo a mi vida. Es que el miedo es algo a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar todos los días, diario. Todos los días. El miedo es, por eso Braña y Tania hablaban de algo, antes de que tú continúes. Y es que la primera vez que aparece el miedo es en Génesis. Amén. Apenas que Adán y Eva pecaron, dice que se escondieron de la presencia de Dios, porque tuvieron miedo. ¿Y cómo tú supiste que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Fue lo que le dijo el Señor. ¿Quién te enseñó? Entonces, el primer espíritu que aparece en la Biblia, después de haber pecado Adán y Eva, es el miedo. Espíritu de miedo. Que hay gente que dice que es un sentimiento, y es todo lo opuesto, no tiene nada que ver con un sentimiento. Se manifiesta con un sentimiento, pero es un espíritu. Y algo que tú decías, cuando pecamos y no confesamos es porque ya hay un espíritu de miedo. El miedo a la vergüenza, el miedo a que la gente se entere de que le fallamos a Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos paralizamos, nos estancamos, y el miedo nos lleva a escondernos de Dios. En primer lugar, no dejamos de orar, porque la vergüenza comienza a atacarnos. ¿Cómo vamos a orar si ya yo le fallé a Dios? ¿Con qué vergüenza me voy a presentar delante de Dios? No confiesas tu pecado por el miedo, y entonces estás llevando una atadura. Donde quiera que vas, estás con la atadura, porque no has confesado un pecado. Exactamente, ¿no? Y va sumado a otro más, porque ya desde el primer momento que escondes tu pecado, entonces estás viviendo bajo una mentira. Mire todo lo que está desencadenando un solo espíritu. Porque una cosa que tenemos que tener cierta es, y yo diría que es un principio espiritual, más que una conclusión que podamos sacar. Y es que el miedo siempre nos va a llevar al error. Siempre nos va a llevar al error. Nunca el miedo va a llevarnos al propósito de Dios. Sin embargo, el temor, el temor a Dios, no el miedo a lo que Dios nos puede hacer, como tú decías. Sino el temor a Dios, es el que nos va a llevar a conocer el propósito de Dios. Fíjate que no, no, ni siquiera nos va a llevar, el temor de Dios ni siquiera nos va a llevar a hacer explícitamente la voluntad de Dios. Sino que el temor de Dios nos va a llevar a hacer el propósito de Dios. Porque vamos a estar todo el tiempo procurando la voluntad del Señor por amor. Es que como ustedes están hablando, muchas veces cuando vamos a, tenemos miedo a ir a administración, a ir a ver a los pastores, a decir lo que estamos haciendo por ese mismo miedo a que dirán, como ustedes decían, a que pensarán de mí. Un ejemplo, un líder comete una falta y no se atreve porque le pueden quitar el cargo, o pueden ponerlo en disciplina, o es un escándalo. Y eso debemos de ir a administración. Es algo que les recomiendo. Que no tengamos miedo, que seamos libres del miedo. El miedo nos quita la posibilidad de liberación. Yo quería comentar sobre ese tema. Y venía a mi mente Job 32.6. Cuando los amigos de Job están inquiriéndole a él, están como molestándole por todo lo que le estaba pasando. Y Eliú dice que él estaba callado, escuchando lo que los ancianos decían. Y él tuvo miedo, estuvo temeroso de dar su opinión. Porque tenía miedo como de equivocarse, ¿ves? Vamos a sacar del contexto que ellos estaban viviendo y vamos a llevarlo ahora, a la actualidad. Los jóvenes, por su inexperiencia, por su inmadurez, por muchas cosas de la vida, quizás cuando hay un claustro de ancianos, de diáconos, de líderes, que tienen más nivel, más jerarquía que él, quizás tengan miedo de confesar algún pecado, de hablar, de expresarse espontáneamente. Y ese miedo era lo que le llevaba a Eliú a mantenerse callado. Quizás el miedo a algún joven o a alguna persona no tan joven, pero quizás ese miedo es lo que lo hace, que se quede callado, se guarde la falta, se guarde el pecado y no lo comenta a los ancianos. Porque quizás piensen que los ancianos no lo van a ver bien, quizás no lo van a corregir como deben serlo. Quizás tengan temor de que lo ofendan o le digan algo y eso no es bíblico, eso no es de Dios. Dice la palabra que nosotros fuimos dotados de un espíritu de, que no fuimos creados con espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Es decir, que el miedo sí se puede vencer porque dice que nos fue dado espíritu de dominio propio. Ahora, tenemos que recibir ayuda porque cuando no somos solos, capaces de vencer el miedo a través de nuestras oraciones a Dios, tenemos que empezar a ver la posibilidad de buscar una ayuda dentro de los ancianos, de los líderes, de los ministros, como decía Tania y el hermano Darío. Aquí, Pablo le estaba hablando a los filipenses y le decía, cuiden, ya no como yo cuando estaba con ustedes, sino mucho más ahora que no estoy. Cuiden su salvación con temor y con temblor. Es decir, Pablo le estaba hablando a los filipenses de que cuidaran con temor. Es un temor santo, un temor de que Pablo sabía que la salvación se podía perder. Y como decía mi hermano, cuando le damos rienda suelta a que el miedo habita en nosotros, podemos perder la salvación. Nos puede llevar a hacer cosas ilógicas ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. Y podemos llegar a perder la salvación. Por eso Pablo decía, cuiden la salvación con temor y con temblor. Porque era un temor santo. El temor es, el miedo es algo que causa angustia. Angustia, depresión, pero el temor es por la sospecha de que algo pueda suceder. Algo que traiga una repercusión negativa. Y era lo que él estaba a Pablo previendo, que la salvación se fuera a perder en ello. Un instrumento, o sea, ahí en lo que tú decías, dice que lo que más hace que el temor retroceda, o sea, cuando viene el temor a nuestra vida, es el poder del Espíritu Santo, es el amor y es el dominio propio. Esas tres cosas, lo especifica la palabra. El poder de Dios hace que retroceda el temor. El amor echa fuera el temor. Y el dominio propio. O sea, ese fruto que pone el Espíritu Santo en aquellos que han tenido un nuevo nacimiento de dominio propio, es lo que nos hace, pues, rechazar. Y es en esos tres puntos que debemos estar siempre concentrados. Porque siempre esos espíritus van a venir. Hermanos, van a venir. Y le digo más, mire, quizás me salga un poquito de contexto, pero mire, incluso en temas de política. Y dice, bueno, la iglesia no se mete en política, pero el miedo es un instrumento que utilizan muchos gobiernos, muchos sistemas para controlar y detener, pues, lo que pueda suceder en un país. Y muchas veces somos presas de esos miedos. ¿Por qué? Porque son de formas sutiles. Esos sistemas pueden llegar, pueden penetrar en el alma a través de lo subliminal. Yo no sé cuántos métodos hay para que esos miedos puedan entrar a nuestra mente. Y nosotros a veces, pues, tenemos receptores y permitimos que ese miedo penetre en nuestra mente. Y lo que algo que se está haciendo por política, para controlar un país determinado, puede entrar a la vida del cristiano. Y es un receptor que se abre a un espíritu de miedo. O sea, se está haciendo con un objetivo, pero un cristiano puede sentir ese miedo. Y es una puerta abierta para las manifestaciones de otros miedos que pueden venir a nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que tener atentos. Mucho a eso dice, hay un político del siglo XVI llamado Nicolás Maquiavelo. O sea, es alguien que escribió un libro que se llama El Príncipe, que es un libro para controlar. Netamente, dice, el tema del libro es que el fin justifica los medios. O sea, cuando usted quiere lograr algo, no importa lo que usted haga para lograrlo. Y hay un escrito que dice que el que logra el temor de la gente se convierte en el amo de sus almas. El que logra infundir temor en la gente se convierte en el amo de sus almas. Y entonces, eso muchas veces pasa, hermano. O sea, eso es lo que le quiero es abrir una pequeña puerta para que usted vea de qué forma tan sutil puede entrar el miedo en la vida de un cristiano. Usted vive en un país, en un sistema. Los sistemas, los gobiernos van a tratar y van a través de formas subliminales. Usted ve televisión, usted ve, oye noticias. Y muchas veces, esa noticia, lo que viene es a poner un receptor de temor en su vida. A infundir temor. Y muchas veces paraliza a un cristiano un temor que viene de alguien que lo está haciendo para tratar de controlar un país, un sistema determinado. Es que el temor nos defiende, pero el miedo nos aísla. Y entonces... Yo quería tocar un punto sobre el temor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí en Génesis 3, Eva quería alcanzar la sabiduría, pero lo hizo de una manera errónea, lo desobedeciendo. Entonces, esa sabiduría no venía de parte de Dios. Porque nosotros vamos a obtener la sabiduría haciéndolo correcto delante de Dios. La sabiduría que viene del cielo, no la sabiduría humana. Eso es lo que quería yo poner, ese puntico del temor a Jehová. Yo quisiera añadir algo, si me da un minutito. Sí, como decía el anciano Darío, el temor siempre nos va a llevar o el miedo al error. Y así como decía la pastora, desde el principio, ahí podemos ver una Eva que engaña a Adán y un Adán que se esconde de Dios cuando pierde el temor. Y como decía Tania también, un Abraham que ofreció a su esposa Faraón. Y vuelvo al mismo verso de Job 4.6. Perdóneme, pero creo que es necesario. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Dios nos está diciendo, es el temor a mí lo que te va a fortalecer para que puedas vencer el temor al hombre. El miedo a lo que el hombre pueda ensañar contra ti. Como decía el anciano Brian, lo que traten de infundirte puede ser sublimemente, puede ser de cualquier otra forma. Pero es el temor a Dios lo que realmente nos va a fortalecer para poder enfrentar y vencer el miedo. Y eso, como decía mi esposa, la salvación, decía Pablo, no solamente puede ser temeroso a Dios cuando hay un ministro. Cuando estás en ausencia del ministro es cuando más tienes que temer a Dios. Ahí es cuando realmente se prueba el temor a Dios. Dios nos da la salva para vencer. Así mismo, y saber mis hermanos, que siempre tenganlos presentes, constantemente vamos a ser bombardeados por el enemigo a través de este espíritu. O sea, constantemente usted va a sentir miedo a la enfermedad, usted va a sentir miedo a morir, usted va a sentir miedo a la inseguridad, miedo al mañana, miedo al cambio. Son muchos temores. O sea, cuando usted ve, incluso se ha utilizado hasta el temor para entretener, porque hay muchas películas que provocan miedo. Y le digo, eso es un peligro. A veces esas películas de temor son receptores que se están poniendo en su mente, son espíritus de temor. Porque después, que le digo, entonces fíjense, hasta qué punto el diablo ha disfrazado, ya hasta una forma de entretenimiento, una película de terror que a muchas personas les gusta. Hasta esa forma el diablo ha disfrazado los temores. Nosotros constantemente vamos a ser bombardeados. Porque el único objetivo es que perdamos nuestra salvación. Y él quiere llevarse a todo aquel que... Y le digo, el miedo ha sido, fue el primero de los espíritus que utilizó para él sacar al hombre. Y lo ha perfeccionado con los años. Y cuidado con eso, hermano. Vamos, se hacemos bombardeados constantemente a través de muchas formas, de formas que quizás a veces ni cuenta nos damos. Y ahí está el enemigo pues poniendo miedo y temor en nuestra mente. Amén. Hay algo que quiero estar compartiendo ya para terminar, que estamos en los minutos finales. Y en el libro de Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, Capítulo 1, Verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si alguien me va buscando, Isaías, Capítulo 11, también por ahí al mismo tiempo. Porque quiero hacer una comparación entre el espíritu de temor de Dios y el espíritu de miedo. 11 en los primeros versos por ahí. Usted va a ver, usted va a comparar. Lo que proviene de Dios nos va a dar seguridad, nos va a dar firmeza, nos va a dar identidad. ¿Ya lo tienen por ahí? Sí, ya. Dice, se deleitará en el temor del Señor. El 2, Verso 2. Isaías 11, 2, para los que toman nota. Y reposará sobre él el espíritu del Señor. Mire que está viniendo con espíritu, lo pone con mayúscula. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se da cuenta, ahí está hablando de los siete espíritus del Señor que le llaman el Shemen HaKodesh. O sea, no es que Dios tenga siete espíritus, sino que son siete manifestaciones. Y el primer espíritu aparece con mayúscula, porque lógicamente se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Vuelvo a leer, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Lógicamente que esto es un texto bíblico mesiánico, se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Y acá, ahora volviendo a leer, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay una versión que dice espíritu de miedo. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Que es lo que decía el anciano Braña, que el dominio propio, o sea, el miedo, es la antitesis al dominio propio. ¿Qué es lo que podía estar sucediendo en la vida de Timoteo? Que Pablo se ve en la necesidad de escribirle en esta carta. Ten cuidado, porque Dios no nos ha dado miedo, Dios nos ha dado poder, sino dominio propio. El dominio propio es lo que nos va a ayudar a vencer el miedo. Realmente esto merita una gran profundidad, este tema, porque el miedo va a derivar muchas cosas. El miedo nos va a estancar, nos va a detener, nos paraliza en el ministerio, en el hogar, en el trabajo, en el negocio, económicamente, en muchas áreas, en todas las áreas nos puede detener. Usted tiene un dinero, lo quiere invertir, pero tiene miedo a perder el dinero, usted se va a estancar económicamente. Es lo que sucede. Lo que decía el anciano Abraña, el temor al miedo, el, 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 perdón, el temor al cambio, nos estanca. Tenemos miedo a cambiar a un, a un, de trabajo, por poner un ejemplo, pero tenemos miedo a que nos vaya mal. Nos sentimos frustrados muchas veces. ¿Qué hago? Pero es que si me voy de aquí y no me va bien allá, entonces nos estancamos. Por eso comenzaba con el texto bíblico que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando tenemos miedo, estamos perdiendo nuestra identidad. Tener, tener miedo nos va a hacer ver muchas veces a nuestros hermanos como nuestro enemigo, como nuestro, como aquel que nos está haciendo oposición. Y realmente cuando comenzamos a ver a nuestro hermano como una competencia o como un rival, ministerialmente, estamos en peligro. Y fue lo que le pasó a Saúl. Comenzó a ver a David como su rival. Sin embargo, David lo amaba, le servía, se sometía a él. Pero Saúl comenzó a ver a David como un rival porque tenía miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, tenemos, perdón, tenemos la identidad y hemos conocido el primer amor y conocemos el verdadero amor que es Cristo, no vamos a ver a aquel que está despuntando, que es recién convertido, pero que comenzó a dar fruto. No lo vamos a ver nunca como una amenaza, sino que nos vamos a gozar en que está creciendo espiritualmente. Como un logro del Señor. Así que oramos por cada uno de ustedes, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Nosotros siempre vemos todos los comentarios que nos hacen en YouTube. Leemos los comentarios, estamos recogiendo todos los pedidos de oración que nos hacen. Aunque no le hagamos el comentario específicamente a usted, téngalo por seguro que los estamos recogiendo. Estamos orando por usted. En nuestra casa tenemos un equipo de intercesión habilitado para estar clamando por cada una de sus necesidades. Si usted tiene algún testimonio que quiera compartir, también ahí en el chat en vivo por YouTube, nos lo puede hacer llegar. Para que el Señor sea glorificado en todo lo que nosotros estemos haciendo. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Dios amado, y sabemos que tu Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad en esta hora en el poderoso nombre de Jesucristo. Venimos, Señor, clamando sobre cada uno de los que nos ven en todos los programas, Señor. Si tienen situaciones, Dios amado, seas tú respondiendo conforme a tu santa y bendita voluntad. Dios mío, estamos echando fuera todo espíritu de miedo, todo lo que está paralizando a tus hijos, miedo, Señor, a emprender el ministerio, miedo para emprender, Dios amado, un negocio, miedo al cambio. Se va en el nombre de Jesucristo. Señor, todo lo que ha estado paralizando a tus hijos, Señor amado, se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Así como cantábamos este hermoso himno al principio, ya no soy esclavo del temor, porque soy un hijo de Dios. Señor, que aquel que no te conoce pueda entender, Dios amado, que tú eres el verdadero amor. Aquel que echa fuera todo temor, aquel que echa fuera todo miedo, aquel que echa fuera toda parálisis, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, declaramos libertad, enviamos una palabra de liberación sobre los cautivos ahora mismo, en el nombre de Jesús, aquellos que han sido engañados por el enemigo, con temores, con miedo al fracaso, con miedo al cambio, en el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos liberación, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo programa. Y ya no soy un esclavo.